¡Suscríbete al canal! La riqueza de su cocina está ligada a su historia y entorno natural, sustentada por su gran biodiversidad que incluye la extensión de sus costas y la abundancia de sus ríos que brindan una amplia variedad de pescados y mariscos como el robalo, huachinango y acamayas o langostinos de río, que son una especialidad. Convergen también los bosques tropicales, las montañas, que albergan sembradíos de prestigiado café de altura y tierras fértiles que favorecen la alimentación del ganado y el resultado de los cultivos, algunos de ellos únicos como la vainilla. Veracruz pinta sus campos con caña de azúcar y árboles frutales. A ello hay que sumar el talento culinario de los diferentes grupos que han poblado esta región. Veracruz también ha sido la puerta de entrada de diferentes migraciones, empezando evidentemente por la española, con la cual se dio un extraordinario mestizaje de alimentos, técnicas y costumbres. Fue ahí donde Cortés llegó y se fundó la Villa Rica de la Veracruz. La cocina jarocha es una clara muestra de la síntesis de la española con la autóctona. Los escabeches de marcada ascendencia árabe son muy populares, así como el pulpo en su tinta, las empanadas de mariscos o el célebre huachinango a la veracruzana, que incorpora ingredientes netamente españoles como las aceitunas, alcaparra y el aceite de oliva. La costumbre de tomar café, también importada por los europeos desde su llegada a América, queda de manifiesto en los célebres cafés del puerto. Además de españoles, también desembarcaron en las costas del Golfo libaneses, franceses, italianos, africanos y caribeños, trayendo nuevos sabores y técnicas. Es ahí, en Veracruz, donde inició la gestación de la gran cocina mexicana. Les dejo mi sitio web donde pueden obtener la receta de pámpano en salsa verde y camarones en chipotlados. Nos vemos la próxima semana, aquí en Sabor de México.